Muy buenos días, colegas diputadas y diputados del Parlamento Nacional. El día de hoy tenemos la oportunidad de intercambiar frente al pueblo nicaragüense sobre una de las leyes más importantes que se discuten año a año en el Parlamento Nacional. Y me estoy refiriendo al presupuesto general de la República para el año 2020, en este caso. En principio creo que es oportuno solicitarle algún cierto tipo de dispensa a todos mis colegas porque quisiera dirigir mi intervención más a los hermanos y hermanas nicaragüenses que nos miran y nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Porque cuando se discuten estos temas y nosotros empezamos a agarrarnos a los números, a los conceptos, a las definiciones y empezamos a hablar que el gasto corriente, el gasto de capital, el déficit, el balance, mucha gente lo que hace es que deja de prestarnos atención. Y es responsabilidad nuestra hablarle al pueblo de Nicaragua con toda la claridad posible de un instrumento que no es para sabios y eruditos. Es una herramienta de la cual se debe de posesionar trabajadores, amas de casa, empleados públicos, empleados del sector privado, trabajadores por cuenta propia, porque al final del cuento, el presupuesto general de una nación no es otra cosa más que la cantidad de recursos que un pueblo pone a disposición para hacer crecer, para avanzar, para mejorar nuestro país. Entonces, en principio, yo quisiera pedir un mínimo de respeto cuando hablemos de este tema porque estamos hablando de reales sagrados. Estamos hablando de dinero que las y los nicaragüenses con el sudor de su frente trabajando aplican en impuestos, pagan en impuestos para que un gobierno de más salud más educación que haga mejores carreteras, que garantice la seguridad del pueblo, la seguridad ciudadana y que dirija recursos a los sectores que producen en este país. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de los reales de la gente. No estamos hablando de los reales de un gobierno. Estamos hablando de los reales del Estado de la República de Nicaragua. Es por eso que cuando yo escucho algunas argumentaciones tan festinadas sobre el manejo de estos recursos, con toda honestidad, ahora entiendo, cada vez más voy entendiendo el por qué un segmento importante de la población tiene una opinión tan precaria de este poder del Estado, tan mala de este poder del Estado. Señores, nosotros debemos de entender que los recursos que se depositan en este presupuesto primero, reales de la gente, segundo, reales de la comunidad internacional para esos mismos fines. Entonces, lo mínimo que se merece el pueblo de Nicaragua y la comunidad donante es que cuando vengamos a sentarnos aquí a esta Asamblea Nacional, de preparémonos mínimamente, leamos la iniciativa para no venir a dar vergüenza. Venir aquí a decir, por ejemplo, de que esta administración, la administración del presidente Daniel Ortega y el gobierno de reconciliación y unidad nacional es la administración que menos ha invertido recursos en este país, eso sí es verle la cara de tonto a la gente. Señores, tengo en mis manos un cuadrito que estoy seguro que le va a interesar mucho a algunos colegas y que están en la página web tanto del Banco Central como del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y te dice en blanco y negro cuánto ha invertido cada administración de gobierno para hacer de este país un mejor país. Números no perorata, no me voy a desarrollar en argumentos políticos con este tema, el pueblo merece respeto. Entonces, me voy a ceñir a lo que dicen las cifras oficiales. en el periodo de Violeta Barrios de Chamorro de manera acumulada se hizo una inversión no mayor de los 868 millones de dólares. En la administración del señor Arnoldo Alemán se hizo una inversión total de todo su periodo de gobierno de 1.808 punto 9 millones. En la administración de Enrique Bolaños 1.969 punto 8 millones de dólares. Y sin contar con el año 2020 desde que el gobierno de reconciliación y unidad nacional lleva las riendas del progreso y el crecimiento con justicia social. En este país la inversión ha sido de 6.933 punto 1 millones de dólares. Esa es la realidad. Lo hemos superado por más de 5 veces las inversiones públicas. Número hablan aquí los tengo para el que quiera aprender un poco para el que se quiera instruir. Luego de eso escuché un argumento que me pareció realmente lamentable. Lamentable. porque eso lo único que demuestra es una total ignorancia de cómo se maneja la cosa pública en este país. Máxime de alguien que incluso hasta si mi memoria no me falla en un momento determinado o fue o quiso ser candidato a presidente de la república y que vino a decir aquí de que el seguro social solamente lo sostiene la plata de los empresarios y la plata de los trabajadores y quería darle una lección de economía a mi hermano José Figueroa cuando correctamente habló de las cifras del seguro social. Estabas en lo correcto José cuando vos sostuviste las cifras del seguro social y solamente me voy a ceñir a este simple documentito que se llama Ley de Pago de la Deuda Histórica del Estado de Nicaragua al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social Ley 890 que fue publicada el 17 de diciembre del año 2014 una ley de la República donde dice de que y leo textualmente el considerando cuarto que entre los años 1990 y el 2003 o sea todas administraciones liberales el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social no trasladó al Ministerio de Finanzas de ese entonces denominado ahora Ministerio de Hacienda y Crédito Público el aporte solidario de los trabajadores al sostenimiento del Sistema Nacional de Salud debido a que compró servicios de salud directamente al Ministerio de Salud y a entidades privadas en base a acuerdo con el Ministerio de Salud avalado por la Presidencia de la República o sea se le robaron los reales a los trabajadores en el seguro social las administraciones liberales y como consecuencia tenemos una deuda de 500 millones de dólares es la verdad con ley en la mano no estoy hablando de peroratas politiqueras ley en la mano y estamos hablando que empezamos a pagar el gobierno sandinista a partir del año 2015 porque estos 500 millones de dólares según esta ley deberían ser pagados en cuotas anuales por los próximos 50 años como nosotros estamos claro en la barbaridad y la precariedad en que nos dejaron el seguro social si nosotros empezamos a pagar a como nos dice la ley el seguro social quiebra y es por eso de que en solamente 6 años 15 16 17 18 19 y ahora en el año 2020 vamos a cerrar vamos a abonar más de 294 de los 500 millones de dólares que se debían de pagar en 50 años eso es trabajar por el pueblo nicaragüense eso es garantizar que debe haber seguridad social en este país cuando en la vida los trabajadores habían se habían hecho transfusiones así habían hecho la hemodiálisis cirugías en el exterior cualquier asociación del seguro social sandinista con el seguro social neoliberal es sencillamente un abuso y una vulgaridad porque realmente quienes quebraron el seguro social fueron las administraciones liberales y aquí está la ley no lo estoy diciendo yo lo está diciendo la ley y es por eso que nosotros hemos cerrado filas garantizando que el seguro social siga siendo una realidad para las y los nicaragüenses pero un verdadero seguro social un seguro social que dé una verdadera respuesta a las mujeres y demás personas que tienen cáncer y que efectivamente reciben su tratamiento que jamás recibieron en las administraciones neoliberales el pueblo tiene memoria histórica al pueblo no se le olvidan esas cosas cuando en la vida ustedes hubieran pensado que en una administración liberal el seguro social iba a reconocer la pensión reducida que reconoció orgullosamente el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional jamás lo hubieran hecho porque ustedes no tienen el corazón que tiene el Frente Sandinista para con el pueblo de Nicaragua luego de eso compañera y compañero no voy a ahondar en las cifras del presupuesto general de la república del 2020 porque la verdad es que el presupuesto del 2020 es prácticamente igual a la ejecución que nosotros hemos tenido hasta la fecha del año 2019 y eso porque hombre voy a auxiliarme porque papelitos hablan voy a auxiliarme de un documento que se llama declaración al término de la misión sobre la consulta del artículo 4 del año 2019 una declaración del Fondo Monetario Internacional que vino a revisar la sanidad de la economía nacional que dice el Fondo Monetario Internacional tal vez lo van a criticar ahora de que son sandinistas el Fondo Monetario Internacional pero fíjese que en el punto número uno deja claro por qué es que nosotros después de haber tenido 12 años con un crecimiento promedio del 5% anual que ningún país de la región centroamericana incluyendo República Dominicana ha tenido con excepción de Panamá por su canal por su canal por qué razón nosotros nos redujimos al menos 3.8% en el 2018 y se van a cerrar cifras en menos 3.5% en el 2019 el punto número uno uno el primero los disturbios sociales de abril del 2018 y sus consecuencias han causado una abrupta contracción económica el tip real disminuyó 3.8% en el 2018 a causa de las disrupciones en la oferta generada por los bloqueos de carretera y las afectaciones a la infraestructura fondo monetario internacional los tranques de la muerte donde muchos de los aquí presentes estuvieron o participando o patrocinando financieramente los tranques de la muerte fueron los que llevaron a Nicaragua a un menos 3.8% de crecimiento negativo en el 2018 y que lo está asumiendo en un 3.5% en el 2019 y ahora venimos alegremente a rasgarnos la vestidura que qué barbaridad que el país está en rescisión lo que hay que hacer es sinvergüenza tener cara dura para venir primero a hacerle la barbaridad que le hicieron a Nicaragua y ahora venir aquí con lágrimas de cocodrilo a decir qué barbaridad que se nos afectó la economía aquí tiene nombre y apellido hombre no me dejen mentir quién fue el que asumió como creador los tranques de su propio de su propia boca un señor de apellido que gracias a Dios no lo tenemos ya aquí en nuestro país y quiénes estuvieron al frente de todo eso porque no es cierto de que las manifestaciones que en un momento se dieron fueron los que llevaron al descalabro económico no fueron la quema de hospitales fueron la quema de alcaldía fueron la rotura de carreteras fueron las quemas y destrucción de ambulancia fueron las quemas de los planteles de carreteras fue fue toda la destrucción la que nos llevó a este país a lo que pasó estoy seguro de que a muchos no se les olvida la barbaridad es que en algunos tranques como en Carazo o en Cébaco la barbaridad es que sucedieron y ahora vienen aquí de impolutos a decir qué barbaridad se nos cayó la economía y ahora son adalides del poder municipal y vienen aquí a llorar a decir es una barbaridad es una barbaridad lo que están haciendo con las alcaldías pero yo creo compañeras y compañeros diputadas y diputados que para que una institución política venga aquí con autoridad moral a hablar de las transferencias municipales primero que se revise las transferencias municipales nosotros como bancada de oposición las propusimos desde cuando Arnoldo Alemán era presidente y así no se acuerdan cuántas veces tuvimos que tomarnos la junta directiva y el plenario de esta asamblea nacional porque Arnoldo Alemán y su secuace se opusieron rotundamente a las transferencias municipales o sea el PLC partido en el que ustedes militan y del cual ustedes son diputados el PLC se opuso a las transferencias municipales cuando fueron gobierno y cuando fue que se aprobaron las transferencias municipales es que los papelitos son maravillosos aquí tengo la votación miren las transferencias municipales se aprobaron hasta que el gobierno de Arnoldo Alemán dejó de ser gobierno y su bancada del PLC se convirtió en la bancada de oposición a Enrique Bolaño Geyer y fue en la época de Enrique Bolaño Geyer que se hizo un acuerdo de las bancadas entre ellas el PLC para que pudiésemos aprobar la ley de transferencias municipales la gente lo sabe hasta que ustedes ya no estaban en el poder permitieron que hubieran transferencias municipales en este país señores para que tengamos una idea es importante que ustedes tomen en consideración este dato saben cuánta plata a esta altura hemos nosotros desembolsado desde el año 2007 hasta el año 2019 en transferencias municipales el gobierno sandinista 53 mil millones de Córdobas más de 11 mil millones en transferencias corrientes y más de 37 o 38 mil millones de Córdobas en transferencias de capital es por eso que el dato que dio José Figueroa de la reducción del 48 al 24 por ciento de la pobreza general eso sí es cierto y se logró y se ha logrado en la administración sandinista yo no sé de dónde sacan ese 29 por ciento porque hablan de los grandes economistas independientes pero que ni siquiera tienen pantalones para decir yo como economista digo que la pobreza está en el 29 por ciento seguro detrás de eso está aquella institución de que siempre está es lamentable siempre se equivoca Funides no hay un solo dato que Funides la pegue cada vez que abre la boca es para cometer un error no la pega entonces yo creo también de que ese es otro error porque todavía no se ha hecho una medición del nuevo índice de pobreza que yo estoy seguro que no la tenemos al 24 probablemente esté un poco mayor y aquí hay que reconocerlo compañero pero es que no es fácil los 157 mil empleos perdidos formales que nos dejó el golpe de estado fallido llevó a mucha gente a la pobreza y que fuimos nosotros los que promovimos el golpe de estado fallido fuimos nosotros los que rompimos las carreteras de este país fuimos nosotros los que pusimos en fila a todo el transporte internacional de carga por semana y meses para que no pasaran mercancías en este país fue la alianza cívica que es la alianza cínica la UNAV el MRS e incluso algunos miembros de la conferencia episcopal y aquí hay que dejarlo claro hasta muchos miembros del partido liberal constitucionalista que los vimos estar en esos tranques de la muerte de manera impune desbaratando este país con una rabia y un emperramiento terrible contra los más pobres de este país y luego de eso me vienen a decir no es que aquí para que pueda haber una reactivación económica y para que enderecemos este barco por el crecimiento económico tiene que haber un nuevo diálogo nacional pueblo de Nicaragua saben lo que significa eso eso es como que a una persona la hayan violado y que antes de restituirle y darle justicia a esa persona primero tengo que ir a negociar como darle justicia a la persona violada con el violador eso es lo que me lo están diciendo es un chantaje político de lo más vulgar decir antes de cualquier cosa tiene que haber un acuerdo político que un acuerdo político andar buscando la solución con los que causaron el daño eso no tiene ningún sentido práctico ni político ni humano es más compañeras compañeros hermanos nicaragüenses aquí en múltiples ocasiones pueblo de Nicaragua se ha dicho de que en este presupuesto es una barbaridad que nosotros tengamos 63 mil 669 millones de córdobas en gastos corrientes y dicen para que haya más inversión de capital dicen reduzcamos el gasto corriente vámonos les voy a explicar qué significa en el gobierno sandinista reducir el gasto corriente en el gasto corriente se encuentra la mochila escolar se encuentra la merienda escolar se encuentra el subsidio a la energía eléctrica a las hermanas y hermanos nicaragüenses que consumen 150 horas kilovatios hora mes al mes allí están los programas como hambre cero como usura cero que han venido a reducir la pobreza ahí está el salario del magisterio nacional está el salario de los trabajadores de la salud eso es lo que estos señores del PLC me están viniendo a decir aquí cuando dicen recortemos gastos corrientes y después se ponen con que 40 millones aquí con que 20 millones allá señores seamos serios esta no es la administración ni de Violeta Barrio ni de Enrique Bolaño ni de Arnoldo Alemán donde el gasto corriente estaba donde el gasto de capital estaba preñado de megasalario o es que acaso creen de que el pueblo se le olvida de que ustedes estuvieron ministros que ganaban la bicoca de 23 mil dólares mensuales como el señor Luis Durán que era experto lo trajeron como experto contra la pobreza y la única pobreza que redujo fue la de él y ustedes nos lo trajeron y todos los fantasmas que habían en las instituciones del sector público las tarjetas de crédito de donde se pagó la voz del señor Arnoldo Alemán o es que ya se les olvidó parece ser que tienen una memoria histórica frágil yo creo que aquí debemos de ponernos claritos a hablarle a la gente no podemos recortar el gasto corriente porque en esa asignación existen importantísimos recursos para reducir la pobreza y la pobreza extrema en este país ¿sabe cuándo va a reducir el Frente Sandinista de Liberación Nacional la merienda escolar para darle de comer a un millón doscientos mil niños diarios en este país ¿saben cuándo? Nunca aunque ustedes quieran lo contrario no vamos a reducir los programas y proyectos que van para la población nicaragüense y aquí vienen ahora a rasgarse las vestiduras a decir no es que impulsaron una reforma tributaria que está descapitalizando a las empresas hombre es un cinismo a toda prueba primero dijeron de que la reforma fiscal no te iba a dar un centavo ahí está más de ocho mil y pico a millones casi nueve mil millones de Córdoba me da la reforma fiscal dice que en el dos mil veinte ya no va a dar nada no señores en el dos mil veinte lo que se está haciendo es incorporando ya los recursos que la reforma fiscal nos da más un dos punto uno por ciento de incremento adicional eso es la reforma tributaria ha sido un éxito porque ha hecho pagar a los que más tienen y ha protegido el bolsillo de los más pobres ahora aquí también vamos a hablar claro porque unos han andado a la bulla y otros a la cabulla y hay muchos empresarios que han agarrado la ley de concertación tributaria la reforma fiscal y no solamente le han aplicado el quince por ciento del IVA a unos productos determinados sino que inclusive son el quince por ciento del IVA más treinta y cinco más que es mi ganancia por cualquier cosa eso es lo que ha hecho el sector privado y es por eso que se me ha disparado la canasta básica no es por el quince por ciento del IVA en algunos productos le roban al pueblo y le quieren ver la cara de tonto es por eso colegas diputados y diputadas que aquí no se pueden negar los más de treinta y un hospitales ya construidos en el periodo de reconciliación y unidad nacional los hospitales rehabilitados y mejorados cuarenta los centros de salud construidos veinticinco los centros de salud rehabilitados y mejorados veintinueve los puestos de salud construidos cincuenta y nueve los puestos de salud rehabilitados dieciocho las casas maternas veintiséis ¿saben cuántas casas maternas hicieron ustedes? ¡Ni una! y las casas maternas rehabilitadas ocho esa es la realidad entonces señoras y señores a estas alturas del campeonato yo creo que vale la pena entender y meditar con honestidad la Nicaragua que queremos mañana no podemos seguir en esa lógica de mentiras de mentira y de mentir porque dice miente, miente, miente que algo queda como la teoría de Goebbels el nazi el fascista Goebbels aquí no somos no somos un gobierno de santos pero si somos el mejor gobierno que ha tenido el estado de la república de Nicaragua en los últimos ciento cincuenta años de historia republicana y a las pruebas me remito no estoy hablando tapazos como algunos se vienen a lanzar aquí y creo señoras y señores hermanos nicaragüenses que luego de haber disfrutado las celebraciones marianas con esa fe con esa devoción con la que el pueblo de Nicaragua la celebró con esa seguridad que nos dio nuestra policía nacional luego de que estamos frente a una época de que nos debe de llamar a la reconciliación a la concordia a la paz a la estabilidad y al progreso hombre el pueblo de Nicaragua lo que le está demandando es paz porque la paz es un derecho inalienable de las y los nicaragüenses dejemos de seguir diciendo mentiras como la mentira que salió diciendo un periódico de decir de que solamente cuatro donantes teníamos cuando la verdad es que tenemos más de 24 donantes y más de 11 países y organismos que nos están financiando el presupuesto general de la república y está plena y sólidamente financiado y siguen mintiendo y están pidiendo sanciones internacionales contra Nicaragua son unos pusilánimes vendepatria yo no sé yo creo que ni su madre los podría querer al que le pida sanciones contra su país eso es como pedir sanciones contra tu hermano contra tu mamá contra tu papá contra tu hijo somos las y los nicaragüenses los que sufrimos las sanciones ya dejemos de tratarnos como que fuéramos tribu ya somos una sociedad moderna yo quisiera escuchar un planteamiento de altura porque el PLS fue gobierno mal gobierno pero fue gobierno y sabe de esto pero es una barbaridad bueno la verdad es que de todos los que están aquí solo hay una persona que tiene experiencia de estado que en este caso la diputada Susana Castillo pues que fue ministra en su oportunidad de dos administraciones y que incluso estuvo hasta trabajando con nosotros cuando era miembro de produzcamos de la junta directiva de produzcamos ella también estuvo trabajando con el gobierno sandinista entonces ella debe saber esto pero parece ser de que en la bancada del PLC ya lo que campee la teoría de que en el país de los ciegos el tuerto es rey y entonces en muchos de los casos manejan confundido a muchos diputados y diputadas como por ejemplo el planteamiento que quiero pensar que de manera genuina hizo mi estimado colega Wilber con el tema de las transferencias municipales y que se queja de que supuestamente a sus alcaldías les están dando menos parece ser de que a este colega y al resto de colegas de esa bancada no le explican de que ahora las transferencias municipales no se dan al volunto del mandatario de turno sino que la ley establece una fórmula y que en base a la fórmula es que se distribuyen las transferencias municipales no es como me ronca la gana pero parece ser de que la única persona que si sabe de estos temas no orienta al resto de su bancada sobre el mismo gracias a Dios en la bancada del frente sandinista todos si nos posicionamos de este papel aquí tenemos alcaldes exalcaldes aquí tenemos exconsejales aquí tenemos gente que ha participado en la administración pública tenemos gente muy capaz muy competente por la cual me siento muy orgulloso de ser miembro de la bancada del frente sandinista de liberación nacional y miembro del gobierno de reconciliación y unidad nacional por lo tanto en estas navidades y año nuevo solamente quiero desearle a todos más mesura paz estabilidad que el Señor les aplaque el corazón de ese odio terrible que a veces se mira en los ojos de algunas personas que todavía andan pululando en las calles y que están pensando solamente en matar en agredir en vilipendiar en avasallar en golpear a su prójimo eso no es de hermanos eso no es de nicaragüenses hermanos y hermanas diputados y diputadas con la responsabilidad que como presidente de la comisión de producción economía y presupuesto tengo por parte del plenario de esta asamblea nacional le puedo asegurar el presupuesto general de la república para el 2020 lo que garantiza es más y mejor educación para el pueblo nicaragüense más y mejor salud para el pueblo nicaragüense mejores carreteras para el pueblo nicaragüense más seguridad ciudadana para el pueblo nicaragüense y mayores recursos para el sector productivo agropecuario de nuestro país por lo tanto en base a que están plenamente financiados los cinco pilares del presupuesto general de la república y que mi endeudamiento público está plenamente sostenible y financiado es que nosotros le solicitamos a todos los diputados de esta asamblea nacional un voto a favor de los pobres un voto a favor de los que queremos la paz un voto a favor de los que queremos el progreso un voto a favor de los que queremos la unidad un voto favorable al presupuesto general de la república para el año 2020 es un voto a favor de las y los nicaragüenses más empobrecidos de nuestro país muchas gracias y buenas tardes